Porque Dios te hizo tan bella Y es que el amor que yo tengo te lo di ¿Qué tal amigos? Les habla Armando de Avalillo Y Wilmer Lozano Y este sábado 17 de junio del 2017 Estaremos en el Portland Salsa Congress Sheraton Airport Hotel Traído por ustedes por Javier Solís de Gemini Entertainment No se lo pueden perder el año que viene Síguele